. Iván no lo esperaba, Laurita Fernández reveló una intimidad sobre Fedeval . . Laurita Fernández estuvo como invitada en Pasapalabra, el ciclo de juegos conducido por Iván de Pineda, quien los domingos comenzó con una edición especial donde invita a famosos a participar. . Si bien excampeona del Bailando por un Sueño tuvo una buena actuación, casi provoca que el conductor abandone el programa, luego de revelar una intimidad desconocida cerca de su novio, Federico Val. . . . Iván terminó escandalizado luego de que la protagonista de su hogar sacara a la luz lo que ella consideró toda una novedad acerca del hijo de Carmen Barbieri. . La bailarina no esquivó la pregunta que le formuló otro invitado de Pasapalabra y en el estudio se vivió un momento desopilante. . Todo se inició con el origen del apellido del humorista Roberto Moldavsky, quien aprovechó su relato para preguntarle a Laurita Fernández sobre una cuestión íntima de su novio. . Recurriendo a todo tipo de metáfora, el humorista le consultó a Laurita, cede, ¿está terminado a mano o es descapotable?, tiró. Ella, lejos de esquivar la pregunta, redobló la apuesta, ¿vos me ves feliz?, estoy muy feliz, fue el comentario de la rubia muy risueña. . Es el primer novio judío que tengo. . Es toda una novedad, agregó la diosa sin pudor alguno por lo que se pueda decir de ella. . ¿Qué opinará su suegra Carmen de la revelación de la joven?. . A Laurita no le importó nada. . 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 Gracias por ver el video.